¿Estás listas, chicas? 1, 2, 3, 2, 2, 3, ¡Camila! ¡Camila! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Canaleando. Un programa hecho por aprendices, para aprendices y toda la comunidad cena. ¡Camila! Iniciamos con los adelantos de nuestro equipo del Sistema Nacional de Liderazgo y el video del concurso Bencos Viojo. El proyecto Ecomariposa ha evolucionado con cada aporte de los aprendices SENA y de los funcionarios, quienes nos han acompañado en cada nueva etapa que iniciamos. El proyecto Ecomariposa surgió como propuesta de los aprendices del Sistema Nacional de Liderazgo en el Centro Agroecológico y Empresarial SENA Fusagasuga, a raíz de la falta de compromiso con la problemática ambiental actual, ya que hay mucha información y poca acción, haciendo evidente la necesidad de generar un cambio encaminado a establecer hábitos que construyan un pensamiento socioambiental responsable. La Ecolecta fue una de las campañas que promovió el Sistema Nacional de Liderazgo, con el objetivo de la recolección de tapas y botellas plásticas, donde participaron los aprendices y funcionarios de Oriente y Sumapaz. Algunos aprendices compartieron con nosotros su experiencia. Bueno, mi experiencia para la recolecta de tapitas fue muy bonita, porque sé que fue para un fin social y un ambiental. El ambiental sé que con esto vamos a salvar al mundo de la contaminación. Y el fin social es porque en la gran familia SENA se encuentra una compañera que necesita de nuestro apoyo. Para esto recolectamos este gran número de tapas. Con la finalidad de mitigar el impacto ambiental causado por la cultura consumista actual, se hizo el lanzamiento de la Ecolecta, campaña donde los líderes del sistema dieron a conocer la imagen y la finalidad dual de la misma. Yo como aprendí del tecnólogo en control ambiental, puedo decir que esta campaña de la Ecolecta fue una campaña enriquecedora, ya que nos puede demostrar la importancia de cuidar y conservar el medio ambiente. Con la recolección de las botellas se pudieron elaborar los jardines verticales. Esta elaboración permite que las botellas que van a ir a las calles y van a contaminar, puedan quedar en las rejas y puedan embellecer nuestro centro. Posterior a la recolección de un gran número de botellas plásticas a través de la Ecolecta, se inició la instalación de los jardines verticales, sistema ornamental que nos permite embellecer las instalaciones del Centro Agroecológico y Empresarial. La separación en la fuente inicia cuando clasificamos nuestros residuos en el lugar donde se originan. Realizamos una capacitación a los aprendices y funcionarios del SENA, con la participación y ayuda del tecnólogo en control ambiental y los líderes del Sistema Nacional de Liderazgo. La separación en la fuente es y ha sido el origen de la Ley de las Erres en cuanto al aprovechamiento de los recursos. Por esta razón, se realizó una campaña de capacitación coordinada por el Sistema Nacional de Liderazgo en varias tituladas, apoyados por los puntos limpios que están ubicados dentro de las instalaciones con la finalidad de optimizar el uso de los colores y recaudar materias primas para la Asociación Asórmicas. Como aprendices de control ambiental, apoyamos al CNL en la capacitación de separación en la fuente. En ella, buscamos la manera más didáctica para que funcionarios y aprendices comprendieran cómo se separa y se clasifica correctamente los residuos. Te invitamos a participar en el año coeficiente, pero ¿cómo aplicarlo a nuestra vida cotidiana? El calendario ambiental es muy fácil de aplicar, realizando actividades diferentes cada día, como cerrando la llave del agua cuando nos estemos cepillando los dientes e imprimiendo solo lo necesario. Apagando la luz cuando nos la estemos utilizando, transportándonos en medios públicos y separando correctamente en la fuente. El futuro está en tus manos. Cada acción tiene una consecuencia. Recuerda que el aleteo de una mariposa puede sentirse en otro lugar del mundo. El Grupo de Salud Ocupacional realizó una interesante campaña sobre el Día Nacional de la Salud en el Trabajo. Hace 30 años, el 28 de julio de 1983, en el Cerro del Guabio se desprendieron 1.300 metros cúbicos de tierra. Eso se presentó en el momento que se cambió el turno diurno por el nocturno y causó la muerte a más de 120 trabajadores. A partir de la tragedia de estos trabajadores, los sistemas de seguridad social y los comités paritarios de salud ocupacional reflexionaron sobre la importancia y la necesidad de crear programas de protección para los trabajadores en las empresas. Es por ello que se implementaron y ejecutaron. Por esto, se ha establecido la Resolución 166 del 2001, que hace que este día sea de conmemoración y reflexión para demostrar que el trabajo debe ser un factor de progreso y no de muerte. Considerando que el Sistema General de Regresos Laborales tiene como objetivo la promoción de la salud para fomentar y consolidar la prevención de accidentes de trabajo y enfermedad laboral. Por eso, el despacho regional invita a todos los subdirectores del centro de formación a que participen de esta conmemoración. Realizando este día actividades de promoción y prevención de riesgos ocupacionales con la participación de la comunidad educativa. La salud ocupacional es el compromiso de todos. Y como ya es costumbre, vuelve del Supermatch, actividad realizada para darle la bienvenida a nuestros nuevos compañeros. Como ya es tradición, se llevó a cabo el Supermatch de bienvenida a las nuevas titulaciones que desde ahora son parte de nuestra gran familia Sena. En esta ocasión, el equipo del Sistema Nacional de Liderazgo con el apoyo técnico de los instructores de los nuevos grupos de entrenamiento deportivo y actividad física a cargo de los instructores Liliana Lemus y John Jairo Escobar fueron los encargados de planear y organizar las pruebas con las que el trabajo en equipo, juego limpio y compañerismo fueron los protagonistas de la jornada. El Sistema Nacional de Liderazgo es una estrategia que tiene el Sena para potencializar cada uno de los talentos y capacidades que cada uno de ustedes tiene. Y este año ha venido trabajando con un proyecto que se llama Eco Mariposa. Es un proyecto ambiental que apunta a transformar y cambiar hábitos y costumbres que tenemos con respecto a la parte ambiental. Estamos trabajando en este momento lo que se llama el año ecuadeficiente que son unas semanas puntuales de las cuales se trabajan los cinco días de la semana se apunta a ahorro de agua, ahorro de energía, bajar el dióxido de carbono por medio de utilizar, no utilizar el vehículo sino utilizar un medio de transporte y pues queremos invitarlos a que hagan parte del Sistema Nacional de Liderazgo se vinculen con él, hay aprendices en todas las tituladas que están haciendo parte activa del sistema y que con sus ideas, sus talentos nos apoyen a transformar no solamente el Sena sino el planeta como tal. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A los brigadistas quienes también de manera voluntaria deben asistir a estos eventos en horarios diferentes a su formación y que siempre nos acompañan velando por la seguridad de todos nosotros. Para ellos también, un aplauso por favor. El deporte y la sana convivencia se tomaron La Palmara con los Juegos Intercentros para Aprendices. Las instalaciones de La Palmara en el municipio de Melgar del departamento del Tolima fueron el escenario donde el deporte, la integración, el trabajo en equipo y el ambiente de familia Sena estuvieron a flor de piel en los Juegos Intercentros para Aprendices de la Regional Cundinamarca. Siempre lo hemos dicho y siempre lo vamos a recalcar que Bienestar hace parte de ese proceso de formación. Primero, integrarnos como familia Sena y segundo, participar de la manera más activa en cada una de estas actividades. Ese es como el fin y la razón por la que hoy tenemos 61 aprendices que van a estar compitiendo en los Juegos Intercentros en La Palmara, Melgar, donde vamos a representar nuestro centro. Pero aparte de representar nuestro centro, es dejar en alto todo lo que significa ser aprendicena. Esa es directamente la finalidad que tenemos en estas actividades que hoy se están realizando. La preparación de estos aprendices ha partido desde la convocatoria, en donde hemos desarrollado una condición física, técnico y táctica. Sin olvidar la parte integral del ser humano, en donde hemos manejado la parte de liderazgo de cada uno de ellos. La expectativa que nosotros tenemos como instructores ha sido grandísima porque hemos buscado que llevemos lo mejor de lo mejor de nuestros aprendices. Ellos han estado muy motivados, puesto que hemos hecho entrenamientos durante todas las semanas, casi tres días a la semana para escoger lo mejor. Ellos han estado asistiendo a estos entrenamientos en donde han dado lo mejor de cada uno y la selección fue un poco complicada, pero creo que hemos logrado el objetivo que es sacar la mejor selección de acá del Centro Agroecológico y Empresarial. A propósito de la disciplina y entrega de los aprendices seleccionados para representar al Centro Agroecológico en los Juegos y las expectativas en cada uno de los instructores que participaron en la preparación de los deportistas, los resultados en cada una de las categorías hablan por sí solos. Por su esfuerzo, entrega, compromiso y dedicación, el Centro Agroecológico y Empresarial, en cabeza de la subdirectora Marlene Pinzón Torres, agradece a todos y cada uno de los participantes por dejar en lo más alto el nombre de nuestro centro. La formación de la mano de los empresarios es la mejor estrategia didáctica. El pasado 5 de agosto en las instalaciones de la SAP se llevó a cabo la conferencia sobre control biológico a cargo del invitado Juan Pablo Riaño, representante a nivel nacional de la empresa Bioagroinsumos. Marlene Julieta Hernández nos comenta. La idea surge de una visita que tuvimos el mes pasado a la feria de Agroexpo, donde los aprendices tuvieron la oportunidad de participar de esta feria y visitar varios stands en la parte de mercadeo agropecuario. Ellos se interesaron en contactar a esta persona para que nos prestara esta conferencia. El intercambio de conocimientos como herramienta pedagógica. La conferencia del señor, enfocándola en la parte ambiental, es enriquecedor para mi formación, ya que aprendo de manera rápida, veo nuevos campos laborales que no tenía en cuenta, me puedo enfocar en la manera agrícola, que es un campo muy fuerte para mi formación. Esto fue primordial porque nos damos cuenta en sí, cómo se manejan estos productos, el manejo de suelos y sobre todo la parte orgánica, es lo fundamental, que la parte orgánica se está manejando y estamos viendo cómo está creciendo la población y a medida de eso estamos exigiendo productos sanos, que es lo que se está buscando hoy en día. Entonces, si se asocia con el biocomercio, tiene que ver en la parte, cómo vamos a mantener una población tan aumentada, con productos que sean específicamente sanos y a la vez que estén contribuyendo con el cuidado del medio ambiente. Quisiéramos que nos contaras acerca de la empresa, qué es lo que hace Biagro Insumos. Bien, Biagro Insumos es una empresa colombiana que está dedicada al tema de control biológico. Entonces, nosotros lo que hacemos es, a gran escala, producir microorganismos y con estos microorganismos estamos manejando las plagas y las enfermedades de todos los cultivos y trabajando en un nuevo concepto en agricultura de tecnología que se llama biofertilización. ¿Cómo fertilizamos con microorganismos? Quisiéramos que nos contextualizara sobre el concepto de finca tradicional y finca biológica. Bien, entonces, en la finca tradicional tenemos un alto consumo de fertilizantes minerales sintéticos y tenemos un alto consumo de agroquímicos. Esa sería la finca tradicional. En la finca biológica, el uso de los agroquímicos y el uso de los elementos minerales se reducen hasta en un 90% y empezamos a hacer todos los oficios de la finca solamente con microorganismos. Manejamos el concepto de biofertilización, el producto bioinsecticida, biofungicida, para que todo esto se convierta en un programa que se llama Biosistema Sustentable, donde los agroquímicos pasan a un segundo plano y donde prima el control biológico. ¿Qué opina acerca de que el SENA ofrezca estos espacios al aprendiz de una manera real? ¿Cómo él lo puede asimilar y llevarlo a la práctica? Bien, excelente pregunta. Lo primero que debe hacer el estudiante del SENA es adquirir los conocimientos básicos sobre lo que es la agricultura biológica, con el fin de que en su vida laboral se pueda desempeñar en la producción y la comercialización de esta clase de productos o esté en la capacidad de resolver los problemas que se presentan actualmente en el agro sin el uso de químicos tradicional, sino con el control biológico. ¿A dónde nos va a conllevar esto? A que nuestros estudiantes, nuestros docentes y nuestros trabajadores hagan de Colombia un país más limpio y menos contaminado. El Servicio Nacional de Aprendizaje apoya el talento artístico de los aprendices. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí desde el Centro Industrial de Desarrollo Empresarial en Cibaté, en el cual se está llevando a cabo el concurso de canto de los aprendices de las diferentes delegaciones, en las cuales se encuentran Chía, Mosquera, Soacha, Villeta, Girardot y Fusagasugá. Muy bien, ahora veamos un poco de lo que se está llevando a cabo en este evento. Y la tierra del jardinemismo, Lucho Herrera, Pusagasugá. ¡Gracias! 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 es que afiancen sus conocimientos y potencialicen sus destrezas. Por eso le preguntamos a los aprendices que se están preparando para las Olimpiadas Matemáticas. ¿Por qué se inscribieron a estas Olimpiadas y cómo aporta esto a su proceso de formación? Me inscribí a las Olimpiadas Matemáticas principalmente por la premiación. Deducimos que no se perdía nada con intentarlo y aparte de esto sirve para medir los conocimientos que tenemos, que tan fuertes están los conocimientos en este momento. ¿Y cómo te aporta a tu formación? Me aporta mucho porque con estos ejercicios puedo desenvolverme en situaciones actuales más rápidamente. Pues me inscribí para ver cuál es la capacidad que yo tengo en las matemáticas. no lo hice tanto por el premio sino por saber cuál es mi potencial. Lo que aporta para mi proyecto es que, como decía mi compañero, nos ayuda a desenvolvernos en nuestra vida diaria. El aprendizaje se da en todos los espacios. Depende del trabajo constante en pro de mejorar sus competencias. Este es PSI, Projects in Investigation, donde se investigará el proyecto, se hará seguimiento y veremos los resultados. ¡Espéralo! Bueno, este fue el Canaleando del mes de agosto, un programa hecho por aprendices, para aprendices y toda la comunidad sena. Y recuerda, si quieres vernos nuevamente, ingresa al blog del centro. O si quieres ver nuestras notas por separado, búscanos en YouTube como Comunicaciones Fusa sin espacios. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!